Sobre mis cienes brillan escarchas que deja el tiempo Y de la vida tendré un montón de conocimiento Hoy te vengo a pedir un poquito de amor Hoy que puedo quererte como un señor Dale a mi vida la inmensa dicha de tu presencia Para ofrecerte noches divinas con mi experiencia Te sobra valor y te confieso ahora Esa frase de ti la gran señora Sé que junto a mí eres muy joven Sé que en realidad tú soy más viejo Pero te puedo amar cuando tú quieras Para hacerte feliz con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo real y sincera Y así por siempre serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser una buena mujer Y aquí conmigo ni amor ni nada te faltará Presiento que hasta mi corazón ha llegado el amor Porque cuando te vi en el que poseí tu dulce sensación A contemplar tu amor de reír y tu amor de mirar No pude contener mis ansias de vivir Pues me enamoré de ti Sé que junto a mí eres muy joven Sé que en realidad yo soy más viejo Pero te puedo amar cuando tú quieras Para hacerte feliz con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo real y sincera Y así por siempre serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser una buena mujer Y aquí conmigo ni amor ni nada te faltará Porque aquí conmigo ni amor ni nada te faltará Yeah, yeah, yeah El aplauso es para ustedes Damas y caballeros, amables amigos